Lo que sí es cierto es que la cáscara del aguacate principalmente, algunas, las hojas, cortezas, ramas, tienen una sustancia que se llama persina, que es una sustancia que se encarga de que los bichos y los insectos no se coman el fruto y es lo que puede llegar a ser tóxico para algunos perros.